Amigos, aquí les muestro, bueno, amigas o amigo, porque los chicos también pueden comprarle ropa a las chicas, ¿no? Aquí les muestro otra de las opciones de vestidos. Este tipo de tela es cotton lycra, no es piel de durazno, pero también queda súper cómoda y bien bonita en el cuerpo. Como ustedes pueden ver, los colores llaman bastante la atención, son colores llamativos, alguno que otro florecente. Amores, si quieren ir a comprar o regalarle a la chica ropa, les recomiendo este vestido.